ok bienvenido a mi otro tutorial que tengo para ustedes es el gtunes music download es un programa lo voy a hacer otra vez para que vean cómo se abre bueno primero hay que instalarle claro que sí pero el uso entonces yo tengo una carpeta donde tengo esos programas y aquí está el icono entonces si lo presionan ya se carga ok cómo funciona eso como dice es un programa para bajar música se pone por ejemplo ya primero search para buscar algo search ya se va a abrir algo ok y abajo ya ponen ya se abrió hasta el teclado de los caracteres etcétera entonces ponemos let zeppelin let zeppelin entonces arriba aparece aquí let zeppelin y para buscar hay que presionar la lupa entonces aquí está oh ya encontró un buen de canciones entonces rock and roll vamos a poner clic en rock and roll y ya está dice play now or download entonces lo vamos a bajar no porque play now ya sería nada más oírlo entonces bajamos con apretando donde dice download download y ya está o bajar ya cuando ya está ok creo que ya se bajó entonces vamos a poner donde dice download download y checamos hay dos opciones download task y my download vamos a ver que aparece download bueno download task primero entonces aquí vemos ya no está que regresamos con la flecha que dice regresas y vamos al my download y aquí efectivamente ya lo pueden ver rock and roll lo ven ok entonces ya se bajó esa canción y la apretamos dice rock and roll play delete or share bueno lo pueden compartir también vamos a poner play y ya está no las cosas no quiero poner ahorita tanto de la música porque el youtube detecta el derecho de autor y me lo van a borrar todo el vídeo entonces es bueno la cosa también que está muy padre es que aparece toda una página más con más información de la canción que dice también este bueno como ven toda la letra entonces si lo bajaron ya lo pueden este bueno pueden cantar no así como ah es 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 etcétera etcétera entonces está muy padre ese programa porque tiene de de todas las cosas no y si lo quieren compartir ya saben presionan el botón de compartir ah bueno es en el más bien en el más bien en la otra opción donde dice share vamos a otra vez my download ah bueno hay una opción aparte de delete es delete significa borrar si ya no lo quieren o vamos a poner el share vamos a ver qué pasa y se abre otra opción de de todos los sitios donde lo pueden compartir este por email por este whatsapp y todo eso entonces ah bueno yo lo voy a poner como ejemplo al dropbox donde se pueden guardar también muchas cosas entonces presionan el dropbox agregar a dropbox ya se carga la aplicación de dropbox y agregar entonces arriba dice cargando a dropbox ya se cargó y cuando quieren checar bueno vamos a regresar con toda esa cosa y vamos a abrir el mismo dropbox para verificar bueno todavía parece ya está cargando a dropbox ya está la línea la abrimos es que a veces ya se cargó y se queda nada más parado eso de ahí pero vamos a abrir ahorita el dropbox que también instalé bajamos no efectivamente aquí está todavía cargándose aquí ya se ve en la línea ya está avanzando esperamos hasta que se llenó igual para que vean qué onda con eso ok ya casi casi ya se ve en la en la línea azul ya desapareció la línea son en este caso 3.4 megabytes y hacemos un clic sobre esa canción a ver qué pasa ya está con el reproductor entonces así ya lo pueden tener bueno bajan lo que quieren gratis todo 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 y tienen todo para ya no ocupar el celular con las canciones ya lo pueden tener todo en su dropbox ejemplo y de allá cuando quieran con internet mejor porque eso ya tiene no necesita bueno necesita este acceso al internet el dropbox y de allá llega otra vez acá pero ya lo tienen de una vez ya pueden crear carpetas con sus canciones favoritas y tener acceso y todo eso no bueno si lo quieren directamente tener en su celular igual ya lo pongan en su tarjeta de memoria y así ya ya no necesitan internet ok eso sería ese programa me gustó gratis sobre todo y mucha suerte experimentar con esas cosas gracias hasta la próxima gracias